bienvenidos a un nuevo vídeo en templa mobile como están les mando un gran saludo bueno hoy les traigo a ver si carga a gslash la última vez que saqué un vídeo lo tenía todo mal mal equipado por suerte ustedes me va un usuario me comentó me dijo que debería ponerme así que le hice caso y la verdad que estoy teniendo mejores resultados así que vamos a jugar con eso tenemos un equipo sin defensa o sea no tenemos tanque no creo que sea buena idea pero pero bueno es random es completamente random esto ya la gente no seguía por un tanque un equilibrado ya no ellos tienen vina solo el logro bueno el logro ojalá que no esté en mi línea porque es muy pesado bien voy a top bien Bueno, mi compa se va por el que está más al centro Los otros pensaron lo mismo también Bueno, no me dejan ni uno El volvasor Voy a intentar sorprenderlos, pero No veo que se quieran asomar Lo superamos, así que Bueno, mis compas lo anotaron Yo me voy Yo no llegué a anotar, pero Los demás sí Pero este no me deja subir a nivel 5 ¿Están corriendo o qué? No, abajo están bien O me voy a aventurar acá Perdona, Hunter, que le estoy sacando farm Pero mi compa no me deja Se fue ¿Qué? Mi compa no me deja No me deja farmear nada Uno, supera dos niveles Dos niveles Debería de estar curando Me vio, así que retrocede Bien Anotamos 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 de nuevo Gracias por la Gracias por la kill Che, el rayo solar me sacó Media vida Abajo dejaron descubierto No sé por qué Esto va a ser mío Ah, bueno ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vino con su amiguito? Le salió mal Ah, bueno Otro amiguito más Como siempre está su amiguito Treinta Treinta Por suerte no lo bajaron Deben estar acá No Yo protejo acá Porque si vienen a Bien Ojo Es dura Mirá que tampoco le estoy yendo fácil Pero Ah bueno No bueno pero Es que los timings Justo estoy saliendo De una y se me cae otro encima Ok El Grengar está Está matando Como puede Uy pobrecito Le cayeron encima Arriba está desprotegido No me gusta eso Vamos a ver si lo apoyamos Uy me levantó Uy me levantó Se está dejando Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo ¿Dónde vas? Ok Ok Buena 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 Buenísima Buenísima Salió muy bien No pudieron No pudieron Y eso me lo Estaba A un pixel Y no sé Cómo se lo sacamos Así Paliza Cómo se nota Con los ítems Cómo cambia la cosa Ponce asistencias Mira Fui el que más daño hizo Cómo cambia Así que Así que nada gente Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video e e e e e